¿Quién? ¿Qué? Cuéntame un chiste. ¿Qué le dijo un ojo a otro ojo? Cualquier tontería, tú ya lo das, cuéntame. Es un normal. No nos podemos ver. Oh, tío. Qué malísimo, tío. Ya me ha siempre descuento el mismo. Patético, tío. No me gusta. No, no me ha gustado. Es una tontería de chistes. Es el chiste más malo del mundo. Es un normal. Trádico. Trádico enano.